Reflexiones, con Sergio Lapewe. Te quiero contar la historia de Matías Virano, que es maestro especial. Él trabajaba en el Instituto Sahuá, en San Luis. Y la crisis económica que vive en la institución, lo ha dejado sin trabajo. Matías Virano, maestro muy querido, por el pueblo, por los alumnos. Se quedó sin trabajo y dijo, bueno, vuelvo a donde él nació, que es en Nueva Galia. Y junto a su esposa y sus dos hijos, emprendió el regreso desde Sahuá, ahí en San Luis. Y los alumnos y los papás, miren lo que hicieron, que fue verdaderamente impresionante. Porque el maestro dio clases durante siete años en la institución. Y formó un vínculo muy estrecho con los pibes, también con los papás. Matías tiene dos chicos pequeños, él alquilaba ahí en la ciudad de San Luis. Claro, cuando se queda sin empleo, sin trabajo, vuelve a su pueblo. Y quedó debiéndole al propietario de la casa donde él alquilaba. Entonces a lo que hizo tuvo que dejarle sus pertenencias. A modo de garantía, dejó su ropa, su heladera. Impresionante lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? Cuando los papás de los alumnos se enteraron de esta situación, empezaron a juntar dinero para ayudarlo a viajar. Y le hicieron una despedida sorpresa. Y además recibió el llamado del intendente de Nueva Galia, que le dijo, usted se quedó sin trabajo, yo lo voy a ayudar para que usted trabaje para la municipalidad. Y para que pueda recomponer su vida y la de su familia. Y este es el gesto de los padres y los alumnos. Y también del intendente, que volvió a recomponer su historia y la vida de este maestro que se llama Matías Virano. Se sacó fotos, jugó al fútbol con los pibes, volvió a conseguir trabajo. Y en la Plaza Pringles, así se llama, hicieron una fiesta de despedida y de vuelta otra vez al trabajo. Podcast La Cien.